muy buenas a todos gente bienvenidos nuevo vídeo con un nuevo platino vamos a poner platino 127 tekken 8 exclusivo de playstation 5 y bueno nueva generación en general vaya pepino de juego una de mis sagas favoritas por excelencia de siempre y un platino que vamos a ir a ver rapidito por encima como siempre hacemos en esta sección 45 de 47 pero ya sabéis que son trofeos que se consiguen muy rápido que si un perfect que si un great que si pasarnos el modo arcade pasar no sé qué una vez más como el último spiderman 2 un platino bastante acumulativo que simplemente haciendo el modo historia del juego vamos a desbloquear también en típicos trofeos por capítulos trofeos simplemente por ir jugando de hacer no sé cuánto de daño tal luego tenemos el modo arcade el modo perdón el modo como de historia arcade que nos hacemos el muñequito tal y demás ahí también vamos a conseguir otros trofeos también por capítulos y tal luego los típicos de jugar online los de jugar online no son muy complicados porque son uno de ellos simplemente ganar una partida aunque seamos muy malos alguna vez ganaremos una jugar 10 combates online de cualquier tipo estos son simplemente jugar no hace falta que ganemos y luego online creo que no hay nada más vale creo que hay uno que si jugar en grupo que os lo voy a enseñar por aquí ha ganado una partida en grupo esto lo del grupo es un poco un poco extraño porque realmente no es esto simplemente tenemos que ir al a lo que es el hub del juego online que es como el típico la típica zona pues como hicieron en el street fighter con varias zonas donde te puedes mover con tu avatar y jugar con la gente hay una zona central donde es como el centro de batalla por decirlo así simplemente te pones en una recreativa en una recreativa para jugar buscas partida y al que te salga le ganas y listo alguna de canaris es lo que os digo luego tenemos algunos por personalizar los personajes acumular dinero que bueno los 10 millones por ejemplo estos de dinero simplemente pasándote al modo historia ya te dan 10 millones de golpe con lo cual perfecto y pues esto jugar al tec en bol no sé cuántas veces hacer ver las pantallas que tienen varias plantas llegar hasta abajo del todo son todos de ese tipo vale o sea no hay no hay nada rara no hay nada raro y esto de ascender a estas categorías aunque pueda parecer alto a lo mejor para gente que no sea muy habitual a juegos de lucha esto se puede conseguir jugando offline vale tanto en el modo arcade historia arcade como en el modo contra los fantasmas que puedes ir peleando y aunque juegues offline tienes como también el rango offline o sea esto se puede sacar ahí no hace falta que juguéis con la gente del online por lo demás todo muy sencillito tenemos aparte de la historia tenemos los capítulos de personajes que sería como lo que antiguamente sería como el modo arcade por cada personaje que tendríamos varias peleas y al final tenemos como la escena final de ese personaje entonces ese es el trofeo que he dejado para el final vale en ese aspecto tenemos dos trofeos que son estos ha finalizado cinco historias de personajes y luego el siguiente sería ha finalizado 10 que es el que nos queda actualmente 32 personajes con lo cual tenemos 32 historias historietas que hay algunas que son la risa entonces bueno yo he dejado 9 para directamente hacer sólo una una historia más de personaje y conseguir el platino así que vamos a ir directamente este va a ser un vídeo bastante corto vale comparado con otros platinos porque ya os digo es simplemente jugar tal lo contigo el modo historia sería el modo historia normal que son los 15 capítulos que además el modo historia en una tarde o dos os lo pasáis yo me lo pasé en difícil y aún así me costó poquito lo tendríamos a ver offline misión arcade está diciendo historia de misión arcade es tu personaje te van enseñando cositas de las mecánicas del juego y demás voy a ponerlo para que lo veáis aquí también tenemos bastantes trofeos y aquí podemos conseguir los rangos vale aquí tengo ya mi a mi personaje hecho guay con mi stick mi stick se parece bastante y con esto va jugando y puedes mirar los que tienen cofres pues te dan objetos para los personajes desbloqueables y demás o trajes trajes alternativos y luego además aquí tienes selección rápida no selección rápida no como era hablas con el tío este que es tu colega irse le das a irse y desde aquí tienes como varios arcades y en cada arcade pues hay distintos personajes con distintos niveles y demás y esto yo porque tengo lo tengo todo desbloqueado pero te empiezas aquí y vas desbloqueando y tienes bastantes cositas y te puedes sacar los rangos aquí no está nada mal y ya está luego tenemos el modo arcade de toda la vida que es lo clásico 8 me parece que son 8 combates y al final pues hay diversos personajes pero nos interesa los episodios que serían como los como las historietas no y básicamente es un modo arcade reducido son 5 combates y tenemos una intro y un final con cada personaje y lo que mola es que salgan aquí marcados yo he dejado justo 9 para hacer uno y completar el platino no lo vamos a hacer en dificultad normal para ir más rapidito y a quien podríamos poner jim ya lo tengo kazuya king kuma lars lao leo lily paul panda raven podemos para conseguir que es uno de los clásicos así que nos pueden gustar a todos vamos a ir con se ha ido y vamos a ver esta pequeña intro vamos a hacer la intro pues lo que sería un poco el escenario de cada personaje de sus motivaciones y demás buscando a jim básicamente viniendo del tekken 7 de todas formas las historias de personajes suelen ser no suelen ser canon vale suelen ser chorradillas o tonterías lo digo para que no lo tengáis en cuenta que si que si pasa algo súper loco en el ending seguramente no sea canon por cierto próximamente tranquilos que empezar a traer contenido de teken vale seguramente partiditas online con diversos personajes el tema de la personalización en la hostia con lo cual tengo algunas ideas para ir trayendo de vez en cuando algún vídeo de teken vamos a por él a por el torneo a por el tornado let's go estoy jugando con mando porque bueno tampoco para cinco partidillas tampoco voy a poner el stick pero obviamente sigo jugando con stick como se ve este juego chavales como se ve este juego como se ve este jueguito si os fijáis además en el mod este historieta son sólo dos rounds burrea vamos a abusar de esta mierda burrea burrea no sabía ni qué hacerle ahí no sabía ni qué hacerle ahí si oju siempre es un personaje que me ha gustado pero es tan rara de manejar tío que siempre se me quitan las ganas al final pero como personaje o sea me parece súper guay súper bonito y el traje este que le han puesto la verdad es que está guay urrea urrea dios como tenía como una así tenía varios golpecitos así creo no eso no sé si será congo la verdad pues como siempre la verdad gente que en el sidera era un platino parecido bastante sencillito básicamente jugando un poco todos los modos de juego alguna cosita online pero muy sencillita tampoco para súper comíos te sacas el platino yo de hecho en un par de días lo tenía ya lo que pasa que lo he ido guardando para para poder grabar esto pero en un par de días si te centras en sacarte el platino en un par de días lo tienes porque lo más largo es la historia y tampoco tardan mucho en pasártela o sea dios plas oiga me cogió tío me mata eh ah no casi duria es el ataque nuevo a botón eh que más de una vez te te da la partida urrea solo hago el mismo ataque todo el rato tío que le vamos a hacer urrea vale 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 si hay un warang hostia no me había fijado que al warang le tienen que partir el nombre tío en la presentación aquí tendremos de de enemigo final dios a defenderte cabrón cabrón vamos a tirar el super para que lo veáis urrea nada te lo tiras a lo loco aquí el rage chine chine bueno en verdad es china no habrá dicho chine si no es japonés pues te se está cubriendo todo macho que le pasa se ha venido arriba este cabrón toma toma urrea uyyy plas 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 como si no también no juego con este personaje fase 4 la siguiente es la última de final match contra jine vale tendrán intra especial estos dos o entiendo que si no no sé si es la intra especial de estos dos puede ser burrea tranquilo jine tranquilo jine tiene armor pero en el tercer golpe le he enchufado ya no sé que movimientos tiene esta tía para hacer rebotar al personaje y seguir el combo que guay urri dios le da le da urrea no sé si le matará puede que sí porque tengo muy poca vida cuanto menos vida tienes más quita urrea no oh bien pensaba que no le daba la fuerza no lo es todo luchar es sobrevivir ahí tenemos platinito platinito de ataque en 8 muy sencillo vamos a ver vamos a disfrutar el final con este vídeo que guapo el traje ese igual ese traje se puede comprar no lo he mirado todos tienen algún traje alternativo que tienes que desbloquear kuma no ah no panda exacto panda es su super colega tan guay tan guay no lo he dicho no lo he dicho es el claudio claro cuando lo he dicho saltar digo es el claudio si exacto joder que tontería pues así son todos este es el menos el menos loco pero no veis si siempre te dan un millón y un par de títulos de personaje perfecto chicos platino bastante sencillo ya lo he dicho es muy acumulativo de hecho fijaos bueno es verdad que ahora llego ya hace que hemos hecho bastantes horas llego ya 36 horas pero es un platino que en yo creo que en 10 horas en 10 horas o incluso menos te lo puedes sacar vale así que nada chicos este ha sido el platino 127 tenemos el siguiente a por el platino preparado de hecho lo voy a grabar ahora en cuanto termine 127 que es este de aquí este final fantasy 7 que se viene que se viene antes del reverse tendremos el a por el platino que es un platino que ya se pueden comentar un poquito más de cosas que por ejemplo spiderman y teguen 8 pero que tampoco es especialmente complicado con las versiones remasterizadas como siempre chicos dejadme vuestros comentarios alguna duda sobre este platino cualquier otro vídeo otro platino seguir suscribiendo para que vayamos para arriba y nos vemos en la próxima adiós chau